Se largaron la cuarta carrera premio Jack Acosta Trata de hacer la delantera por el centro A cancha del 8, Calis Mayor A estirar tres cuartos cuerpos Lo sigue el 9, Last Command A un cuerpo y medio adentro Corre el 7, Big Man Por fuera viene corriendo el competidor Número 6, Viva María Abierto está ubicado el 10, Reina Gris En el medio viene corriendo el competidor Número 4, Inesperado GG Los de la cuarta ya están en la recta final Por dentro corre el 8, Calis Mayor Por fuera el 9, Last Command Abierto viene corriendo el 4 Inesperado GG Por fuera corre el 10, Reina Gris En el medio el 7 Big Man en los últimos 300 metros El 9, Last Command la cabeza de ventaja Lo sigue el 4, Inesperado GG Por fuera corre el 10, Reina Gris En los últimos 150 metros Vienen peleando Por dentro corre el número 4 Inesperado GG En los últimos 40 metros Cabeza, cabeza 4, 3 y cruzaron el disco 1 y chi erra El 2, 3 y rojón El 11 en dos losatedrales Gracias.